Un avión se dirige hacia el norte a una velocidad del aire de 700 kilómetros por hora, pero hay un viento que sopla desde el noreste a 60 kilómetros por hora. ¿Cuántos grados del curso volará el avión y cuál es la velocidad del avión relacionada con el terreno? Comencemos modelando el avión y el viento con dos vectores. Así que el vector azul representa la velocidad y la dirección del avión. Y desde que se están pasando 700 kilómetros por hora al norte, la magnitud de este vector es 700. El viento sopló del noreste, soplando en la dirección del sudoeste, así que la magnitud del vector rojo sería 60. Así que nuestro objetivo definitivo aquí es agregar estos dos vectores juntos, luego de terminar la dirección y la magnitud de ese vector. Para agregar estos dos vectores, queremos ambos en forma componente. Bueno, para el vector P, dado que se dirige hacia el norte, sabemos que el componente horizontal sería 0, y el componente vertical sería 700. Pero para el vector W, debemos usar estas dos fórmulas aquí para determinar el componente horizontal y vertical. Por lo tanto, necesitamos reconocer primero que nuestro ángulo θ, medido desde el eje. Más x sería 225 grados, desde que está soplando del noreste. Y después de que la magnitud es 60, podemos encontrar ambos componentes horizontales y verticales. Entonces, para el vector W, x es igual a 60 por coseno 225 grados. Y y es igual a 60 por sine 225 grados. Porque estamos en el tercer cuadrante, donde ambos si y son negativos. Tanto el valor de las funciones coseno y seno será negativo. También debemos reconocer que vamos a tener un ángulo de referencia de 45 grados, o si miramos el círculo de la unidad, aviso tanto coseno 225 grados y sine 225 grados. Es raíz cuadrada 2 2. Tenemos x igual 60x. Raíz cuadrada 2 2, y lo mismo para y. Tanto de esto simplificara. So vector W, en forma de componente, sería. Ahora podemos agregar el vector P y el vector W. El componente horizontal será 0 más, o solo. Y el componente vertical será 700 más. O 700. Ahora que tenemos la suma de estos dos vectores, la magnitud de este vector nos da la velocidad relativa. Al suelo. Y entonces si determinamos teta, eso nos dará la dirección, que podemos entonces determinar a qué lejos está volando el avión. Así que ahora utilizaremos estas dos fórmulas para responder nuestra pregunta. Empecemos a encontrar nuestro ángulo de dirección teta. Tan tanto teta igual tu y dividido por x o 700, dividido por Pero antes de hacer esto es importante reconocer que si agregamos a estos dos vectores juntos, aviso como el vector resultante, o la suma de los dos vectores, estaría en el segundo cuadrante, por lo tanto, también debe estar en el segundo cuadrante. Asegúrese de que estamos en modo de grado, que estamos. Así que pulsaremos segundo, tangente, y luego el numerador va a ser 700. Hay nuestro numerador, dividido por negativo 30 al cuadrado de 2. Tenga en cuenta que teta es aproximadamente menos 86.31 grados, pero esto realmente está en el cuarto cuadrante. Pero podemos usar esto para encontrar nuestro ángulo en el segundo cuadrante. De nuevo, la calculadora nos dio este ángulo aquí en el cuarto cuadrante. Pero desde que sabemos el valor de la función tangente también es negativo en el segundo cuadrante, y es donde debe estar nuestro ángulo. Si esquemamos un ángulo de referencia de 86.31 grados en el segundo cuadrante, podemos encontrar el ángulo que necesitamos en el segundo cuadrante. Así que este es el lado terminal de nuestro ángulo. Entonces el ángulo de referencia aquí también debe ser 86.31 grados. ¿Para qué podemos encontrar nuestro ángulo teta tomando media rotación, o 180 grados, y luego restando el ángulo de referencia de 86.31 grados, que es 93.69 grados? Ahora, si regreso a la pregunta por un momento, me están preguntando, ¿cuántos grados de curso volará el avión? Así que nuestra respuesta no va a ser 93.69 grados. Se supone que el avión vuela hacia el norte, en una dirección de 90 grados. Y así que la diferencia entre 93.69, y 90 hexasiemens cuanto lejos del curso volará el avión. Entonces el avión volará 3.69 grados fuera del curso. Con el viento soplando del noreste a 60 millas por hora. Ahora, para la segunda pregunta, queremos encontrar la velocidad del avión relacionada con el terreno, que sería la magnitud de nuestro vector resultante aquí. Vamos adelante y encuentre la magnitud de esto en la próxima diapositiva. Y así la magnitud será igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o más 700. Y ahora volveremos a la calculadora. Así que la magnitud es aproximadamente 658.94. Así que la magnitud es aproximadamente 658.94. y la magnitud es aproximadamente 64 kilómetros por hora. Entonces, si retrocedemos y miramos los vectores solo por un momento, debido a la dirección del vector rojo, podemos ver que debe bajar el plano. Y es por eso que la velocidad relativa es inferior a 700 millas por hora. Y también, el viento que sopla en esta dirección hace que el avión vuele ligeramente al oeste al norte, y es por eso que el avión vuela aproximadamente 3.69 grados del curso hasta el cuadrante 2. Ok, espero que esta explicación fue útil. ¡Gracias!